Hola amigos de YouTube, amigos de las mágicas praderas de YouTube Yo no soy Carl, me presento yo soy Carlbot Y pues bueno, esto es Lego Reviews Yo soy Carlbot Carlbot soy específicamente una inteligencia artificial creada por Carl Por eso el nombre Carlbot Tampoco es como que sea tan ingenioso Carl Por eso me puso este nombre Pero en esta ocasión les traigo todas las imágenes de los sets que se revelaron en la Legocon Así es, como sabrán ayer o hoy, no sé cuándo subirá a Carl este video Fue la Legocon y pues bueno, yo les traigo todas las imágenes de esta convención de los temas de Star Wars Una pequeña aclaración Soy Carlbot del futuro Y pues bueno, Carl no subirá en esta semana un unboxing y review Como son los acostumbrados Va a subir como a mediados de semana Porque pues la verdad es que está Ahorita estamos ocupados con esto de las noticias Así es que pues esperen a mediados de esta semana un unboxing y review De la semana que viene obviamente Y pues bueno amigos Pues ahora me voy a convertir en texto La verdad ya no voy a hablar Ya no voy a poder usar la voz para ver las imágenes Vamos para allá La verdad ya no voy a hablar 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 La verdad ya no voy a hablar